Decir, decir soy español, nací en España, eso diz, eso diz que somos, haré una relación a mi modo. Mi país es la miseria, disimulada en picaresca, todos los días sales a la calle y te piden y no tienes y acabas pidiendo tú. Si diste un cigarro, también te lo devuelvan, pides comida, pides pan, si fuera el único, el problema no sería tal. Como digo, sale a la calle, yo no soy el único que lo ve, vosotros también estamos en la miseria, España es mis miseria. Solo los chinos tienen algo, España son dos banderas, mil y una o ninguna. Mi país son los azules y los rojos, en todo caso no es país para cojo, lo dice el hermoso. El bipartidismo, la paz romana, el padre de la imputada. España, suicídate tú. Se pone de moda entre los desahuciados los altos de altura y sales a la calle con miedo no se te vaya a caer alguno encima. España no es sanidad ni educación, en mi país se pide perdón cuando no tienes culpa. Mura en teatro con buenos decoradores, el niño yuntero, el niño gitano, sumiso y desesperanzado. España, España sordida, drogada y trarnochada. España, prostíbulo de Europa. Que venga ya los casinos, eso queremos todo y luego prohibimos el aborto. La arcada de un mal vino. ¿Y de mi país? ¿Por qué es donde nací? Haced un ejercicio metapoético con el poeta y enfocadme bien lejos de aquí. Aquí hay sitio pa' mí en la cárcel, entre marginales, entre tanta gente perdida, náufrago y esquivo. España, la puta que se cambia el nombre, con todo joder y alguno mata. España son dos de Eurocopa y un mundial. Un camello que lanza croce y quiere que todo lo vea blanco o negro. Las viejas maldiciones de los judíos, el 11M y el 15M, la no memoria histórica. Y un poco de caridad cristiana. Mi país, mi ciudad, Españistán, Baturistán. A veces no está mal saber una miqueta de catalán. El loco y el loquero, el loco y el loquero. Se prohíben los toros. Y en estos tiempos hay que ser muy toreros pa' soltar. Más cornada del hambre. No es nada lo del ojo. Los toreros que duda, cornada se muera. Si te ha pillado el toro, jodete. Intenta, chaval, no hacer novillo. Porque el capote hay que ponerlo por donde sopla el cierzo. Mi voz es mi capote y también llevo muleta. Tengo misericordia con Zaragoza. En Barcelona vila monumental como un museo y las ventas no van bien. Y a todos nos da vergüenza no tener vergüenza. Pero si no, ni pome ni almuerza. No hay que ser de una u otra ideología para comprenderlo. Solo invocar a Dios o cagarse los que mandan en arborar la bandera de la revolución. Hola, 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 hola del amor. Hola del amor. Hola del amor. Hola del amor. Hola del amor.